Al llegar la estación cariñosa Le vamos a la pista bailadores Un día le encantaba bailar, ¿sabes? Vamos pues mi querida Rosita A escuchar esos dulces cantares Aquí traigo mi revés, Rosita Para ver vueltos puedo agarrar Batarillos que canten alegres Que buen precio los ha de pagar Ya no saben que soy pajarera Y que a diario yo vivo en los campos Disfrutando de la primavera De los aves sus muridos cantó Ay, 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 chiquita Y eso va ya para toda la pinche bola De doloridos, compa Y anda pues Cuando yo supe quererte Te abrazaba yo en el puente Los quisimos de un color Y en las tardes tan cerenas Y en las verdes tan monedas Me robaste el corazón Me robaste el corazón Luego vino el tiempo de aguas Ya no supe dónde andar Y todito se acabó Para colmo de mi suerte Fue creciendo la corriente Y hasta el puente se rompió El puente roto le llamo yo A tu cariño que se rompió Así dejaste a mi corazón He hecho pedazos por tu traición Ahora fue en el puente roto Arrasada con los ocho Y te acuerdas de mi amor Porque así son las mujeres Cuando el hombre más las quiere Siempre pagan con traición Fue creciendo la corriente